Bueno, 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 entre multas de la OTA, multas por beber a partir de las 10 en las calles, multas por ir a más de 30 kilómetros por hora por el casco urbano de Irún y ahora multas por pegar carteles en zonas indebidas, vamos a llenar las arcas del ayuntamiento ¿no os parece? Y es que resulta que este año 2013 el ayuntamiento se ha gastado unos 35.000 euros en limpiar los carteles que no se han puesto en sus sitios habituales, o sea, en los paneles que están habilitados aquí en nuestra ciudad de Irún. Y bueno, pues para hablar de este tema, pues cuento con José Barreiro, que es el presidente de Artía y miembro de IASO 2000, mi compi Mire, que nunca me falla, del Foro Ciudadano, mi amigo Muscu, y un fichaje nuevo, Proco Gómez de Esquerra Nitzabay, de Izquierda Unida. Y nada, yo os quería preguntar, quizás empezar contigo, Proco, porque tú creo que pides más paneles antes de multas, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, una de las cosas principales es que, bueno, la escasez de carteles que puede haber en Irún y dentro de esa escasez también el tamaño que tienen esos carteles que ya están un poquito… paneles, perdón, que son un poquito ya obsoletos, ¿no? En cuanto al tema de las sanciones, pues bueno, nos resulta una cosa un tanto… bueno, ya no nos sorprende, ¿no? Porque siempre que se quiere hacer algo como para decir, eh, cuidado que aquí estamos, se nos pone la cosa esa, la espada de que o hacéis bien las cosas y os ponemos una sanción, ¿no? Creemos que no es el camino, ¿no? Hay que mirar, pues tener los medios adecuados, porque muchas asociaciones o, bueno, todo tipo de culturales, deportivas, lo que sea, pues para poder promocionarse necesita espacios donde poner los carteles y la verdad es que no hay muchos. Y recorres, pues lo típico, paredes, vallas, que bueno, que no es que sea muy estético, pero bueno, tampoco deja de ser unos carteles, ¿no? Están anunciando algo y, bueno, también hay que recordar que antiguamente se pegaban con cola, que entonces sí que era bastante engorroso quitarlos, ahora normalmente se ponen con celo y la retirada, pues es bastante fácil, vamos. Yo soy más partidario en el tema de que haya una ampliación de los paneles en más sitios mejor puestos e incluso una normativa dentro de los paneles, ¿eh? Siempre hemos conocido en frontones, en un montón de paredes, no pegar carteles responsable de la empresa anunciadora. Pues según qué empresa se la pasa, o sea, el que podía, pues como siempre, ¿no? El que tiene pase, pasa. Entonces, yo soy más partidario de que si solo hay 35 paneles de estos y el tamaño no es el adecuado o parece muy pequeño, un poco más. El tema de poner carteles indiscriminadamente, pues pasa lo que pasa, ¿no? Yo cojo y si tengo una pancarta de 15 metros, pues enseño más que… y con eso no me estoy, aunque parezca, dirigiendo a los partidos políticos, que son un poco… o sindicatos, que son un poco los que a lo bestia, entre comillas, lo de a lo bestia, pueden colocar eso, ¿no? Huelga, joder, cuánto más. Yo creo que somos civilizados y civilizadamente, tú has dicho, antes era con un engrudo, tal. Yo llevo poniendo carteles del descenso del Vidasueva, por ejemplo, pues desde hace 46 años y nosotros, me acuerdo, íbamos hasta Lizondo y pedíamos y tal, y no poníamos un cartel en un árbol, luego aparecían, porque había gente que le dabas el cartel y lo ponían en un árbol, pero no era eso. Pero íbamos con nuestro celo y tal. Y te estoy hablando de hace 40 y pico años. Nos ponían a los chavales, nos llevaban, venga, tal. Entonces, yo creo que organizarse se puede organizar, claro, lo que pasa es que es más trabajo. Entonces, no digo que las asociaciones no trabajen para que el cartel quede mejor y tal. Automáticamente, a mí me fastidia mucho y soy más partidario que ese dinero que ha sido de más, porque había que limpiar, que hay que limpiar y tal, se utilice o se presupueste para hacer más carteles, más paneles. No se ha dicho que hayan sido de más. Perdona, no se ha dicho que hayan sido de más, sino que del presupuesto se han tenido que gastar 35.000 euros, ¿no? No es que se haya tenido que sacar una partida. Y mi pregunta es, mi pregunta es, es algo muy simple, que me gustaría que viniera alguien, alguna vez alguien que hable de los presupuestos. ¿Es mucho dinero eso en un presupuesto comparando con otras cosas en las que se gasta el dinero del ayuntamiento? Me refiero, en un año 35.000 euros será en sueldos de gente que limpia. O sea, el dinero no ha ido en agua, se ha gastado en gente, o sea, en gente en sueldos. Algo que ha revertido en la sociedad también de una manera, porque has pagado unos sueldos, has generado unos empleos, ¿no? Que es el limpiador. Si dejas de ensuciar, no hace falta limpiador y el dinero se queda en las arcas. ¿Y quién se queda con el dinero luego? ¿Para qué? Entonces, luego, ¿para qué pagamos impuestos? No, pero eso no va así, ¿eh? No, yo digo, ¿para qué pagamos los impuestos? ¿Para que no hagan falta para nada? No. Será para usarlos, ¿no? Para que yo luego pueda poner un cartel, si quiero, porque estoy buscando piso, o porque quiero dar clases particulares de inglés y las pongo en las farolas. Y no, que no me multen, si por ello. Por si tú no pongas... O sea, te quiero decir, antes hacíamos eso. Ibas y ponías en las paradas de autobuses, se dan clases de inglés y cogías así la profesora particular de inglés, la de francés o lo que sea, y no te multaba a nadie. Ahora eso es multable. ¿Por qué? Porque cuesta dinero. Pero es que para algo pagamos impuestos cada vez más encima. Si no paran de subirlos. Pero al final eso tiene su partida. Los paneles de publicidad de mobiliario urbano tienen sus partidas. X. Puede tener 20.000 euros en esa partida. Lo que ha dicho Proko y lo que nos han dicho es que de esos 20, de los que sean, números igual son más, de esos números que había de ese presupuesto, de esa partida, se han pasado 35.000 euros. ¿De dónde se han pasado? Pues si tienes que limpiar tantas farolas, también he leído que había que pintar, que cada farola cuesta pintar X euros. Todo eso sube. Entonces, hay dinero para eso, porque siempre hay imprevistos y hay dinero para eso. Y dentro de lo que has dicho, de que 35.000 es mucho, todo lo que sea más de un euro siempre es. Yo desde luego como economía de guerra y en casa veo que es un montón de dinero. Pero bueno, dentro del presupuesto, un presupuesto que mueve junto con las empresas que están en el ayuntamiento y tal, cerca de 81 millones, pues 35.000 euros prácticamente no es nada y es una cosa que… A lo que prefiero es a que yo no tengo recuerdo que en ningún momento me haya aparecido mi ciudad sucia, llena de carteles, ni una cosa exagerada. Y antes, antiguamente, lo que habéis dicho, se pegaban con cola, ahora van con celo, que se quitan así ras y fuera, ya está. Y nunca me ha parecido que esté sucia la ciudad ni nada por el estilo. Igual más antes cuando todo el mundo fumaba y echas colillas por el suelo. No, pero posiblemente es un tema de civismo. Me parece mucho más sucia en fiestas. Es un tema de civismo, porque yo si tengo que poner, pues, que doy unas clases particulares o que doy unos cursillos, lo que sea, tengo unos paneles y es lo que he dicho, si en esos paneles tengo la parte derecha el hueco de medio folio o de folio entero y tal, me adecúo a lo que es. Entonces, yo creo que si todos hacemos lo mismo en un panel, que igual hay que modificarlo porque los que hay son de metro por metro o así, son de metro por metro, pues igual hay que ponerlos de metro y medio por metro y medio. Pero dentro de la normativa ese, pues puedes poner en el lado derecho los que van a dar clases, los que buscan en piso, los que tal, espectáculos, tal, que entre todo igual y que de alguna forma yo vaya a cualquier panel y me sitúe y lo que busque sepa dónde está, en qué lado. Es una posibilidad. Yo lo que no quiero ver mi ciudad es como se veía antes, que había un montón de obras que por desgracia ahora no hay y todas las vallas de obra estaban así. Un ejemplo, en Oñáurred, el gobierno vasco valló con chapa, que me parece que el valló ese es una burrada, valló con chapa lo que no había dinero para hacer. En dos días estaba de cabo a rabo todo lleno. ¿Que se quita fácil? Claro que se quita. Bueno, supimos que conciertos iban a haber. Ya, ya, pero es que si viene el del concierto y lo quita, a mí me parecería bien. Igual estoy haciendo abogado del diablo, pero a mí el que lo pone y lo quita me parece bien. Es lo que has dicho tú del celo. Yo pongo una cosa y luego la recojo. En otros países se hace. O sea, yo estaba en los países más peregrinos que te puedes imaginar y he visto detalles que he dicho, ojo, qué bien. Y fíjate que nosotros tenemos una ciudad limpia y se podía hacer lo mismo. Pues no se hace. Entonces... Lo que hay de recoger no lo hace nadie. Hombre, nosotros siempre. Nosotros por lo que hacemos. Yo creo que sí. Y tú igual también en la asociación. A ver, yo creo... A ver, la publicidad tiene que existir, ¿no? Lógicamente. Pero también hay una cosa muy clara. Hay una ordenanza de comportamiento cívico en el cual, pues hay, está arreglado, hay unos sitios donde puedes poner los carteles que son, o sea, los carteles, la publicidad, lo que sea, que son los carteles, son pequeños. Efectivamente, habla de 35, no sé dónde están. Yo sé que, y pongo un caso, Artía había tres, dos desaparecieron, los quitaron. Queda uno subiendo Pinto Berrueta, ya no hay más. Así de claro. Había uno arriba en Darío Regoy, en Pío Baroja, y otro en Teodoro Murúa con José María Franco. Ha habido unas obras, se quitaban los carteles y ya no hay. Entonces, claro, yo digo, si hay una ordenanza que te dice que tú puedes pedir permiso, o sea, hay unos sitios destinados a ello. También hay unos sitios donde puedes colocar tu pancarta o tu dona con la publicidad que sea, pides un permiso, o sea, eso más o menos está recogido. Tú lo pides para 10 días, 15 días, lo que sea, cuando se termina lo recoges. Y yo, o sea, lo quitas, ¿no? Tienes un tiempo. Yo hago publicidad en el barrio cuando hacemos actividades. Ya ves, en la Semana Cultural, lo que sea. Oye, yo lo pego con el celo en los portales, ahí viene el portal, el clásico, lo quita, lo pone con el celo en la pared. Pero cuando pasa la Semana Cultural, me doy una vuelta y me quito los carteles todos, porque algunos todavía estarían muy puestos. No cuesta nada. Ahora, lo que estamos hablando de farolas. Es un poco vergüenza, porque yo hoy hice la prueba con uno, uno que pone oferta gratis, no sé cuánto, ¿no? Que debe estar todo plagado por ahí. He intentado sacarlo y se arranca toda la pintura de la farola. Entonces, eso ya es, lo dice claramente, responsable la empresa denunciadora. Hay un teléfono móvil. Le llaman, le localizas y a pagarlo. Yo creo que 35.000 euros, que salgan donde salgan, me es igual, ¿eh? Pueden ir para otra cosa más importante, para ayudarle a personas igual necesitadas que igual les hace mucha falta. Pues esos 35.000 euros, gastarlos en pintar farolas, en quitar carteles, yo creo que eso es de juzgado de guardia. Sinceramente, es mi forma de verlo, ¿eh? Y ya digo, hay que hacer publicidad, porque hay que hacerla, pero hazla en los sitios que estén arreglados para ello. Que son pequeños, efectivamente. Y hay un tema muy, creo, interesante que se debía tener en cuenta. Todos los carteles o todos los paneles deberían estar cerca de las paradas de autobuses o en un sitio de mucho paso. Hay alguno que pasas y lo ves de canto y digo, al final yo no me pongo a mirar el coche que pasa para ver si está un cartel ahí. No pongo de manera que la gente no te pegue la cabeza cuando pasa, lógicamente, pero que tú veas algo que te llama la atención. Yo creo que por ahí debería ir el futuro. Yo lo que veo es una pena que no haya podido venir la concejal responsable. Ya ha sido invitada, pero por problemas de agenda no ha podido, ¿eh? Sí, no, por problemas de agenda no podía. ¿Por qué? Porque yo creo que el ayuntamiento sí que tiene que aprender, entre comillas, y enseñar cosas de este tipo. Yo que del presupuesto nos pasemos siempre en cosas peregrinas como esta, pues estoy contigo, Barriro, y con Proco, ¿no? Entonces, soy más partidario de que la partida que se use para eso sea solo para eso, pero que no luego tenga que pintar farolas, que tenga, o sea, que se va de madre como todo, ¿no? Entonces, claro, al final estamos como en todos los programas de Singuidad Habla, o sea, el problema es educacional. O sea, no es que tengamos todos una educación exquisita, es que no la tenemos, ¿eh? Entonces, el problema del civismo, o sea, se acude mucho, ojo, es que el civismo y tal. Hubo unas personas, unas azafatas y azafatos, creo que había alguno, enseñando civismo por esto y por la ciudad, y sí, ha podido servir de algo, pero mucha gente, bueno, pasaba olímpicamente, o sea, ¿a mí qué me vas a contar? O qué voy a... tal y cual. Entonces, el problema este es igual, o sea, los carteles, si yo tengo que poner un cartel, si tengo el sitio, si no, le pediría yo al ayuntamiento desde aquí que tiene que poner más carteles, o sea, más paneles, perdón, y en sitios más claves, porque... De todos modos, yo voy a hacer un apunte muy simple. Si se ha pasado 35.000 euros de lo que tenía previsto, no es por nada, pero es como si yo voy a hacer una compra con 50 euros y hago una compra de 150 euros. También yo tengo que saber que te quede para ese dinero, ¿no? O sea, te quiero decir, hay que prever también el gasto, el que ha hecho la previsión de gasto, tenga ni pa' joder idea de lo que le iba a costar. No, mira... Porque se ha pasado bastante dinero. No, perdona. No dice que se haya pasado 35.000 euros. Eso lo está diciendo. El dinero que hay en el ayuntamiento se ha gastado para eso. Que no haría falta. Para el tema de la cartelería. Sí, pero para limpiar, para limpiar. Quiere decir lo que no estaba en su sitio. Sí, bueno, lo que dice la nota del periódico que salió publicado en el diario vasco, pues dice que se ha gastado esos 35.000 euros. No dice ni que ha tenido que añadir ni quitar de otra parte, sino que se han gastado para poder retirar esos carteles. Que bueno, que cuando hablamos también por carteles... Sí, pero perdón una cosita. Pero sí que es verdad que ponían la muletilla de que nos hemos gastado ese dinero ahí, que podíamos haberlo gastado en otra cosa. Claro, sí, sí. Pero con eso va a pasar siempre con todo, claro. Si no te lo gastas en una cosa, joder, es que podríamos haberlo usado para otra, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que, bueno, se han gastado en lo que se llama retirar carteles o pegatinas a decintar. Bueno, por un lado, eso es obligación del ayuntamiento, mantener esa limpieza y está dentro de los presupuestos, que es a lo que te iba a contestar. Que Servicios de Agua de Chingudí mantiene un contrato, es una empresa que tiene que hacer la limpieza y tiene un presupuesto y en ese presupuesto está incluido todo eso. Yo, cuando hablamos de carteles, siempre pensamos en los carteles grandes, que podemos poner los sindicatos, los partidos, tal. Pero hay una cosa que me llama la atención y es que el otro día me han comentado que el típico papelito que se pone con busco trabajo, con los teléfonos y tal, que los pones en el canalón al lado del portal, al lado de la tienda, porque sabes que por ahí va a pasar gente, que es gente que se está buscando la vida, que está buscando trabajo, tal y como están las cosas. No está permitido. No está permitido, pero también me parece excesivo que se le llame a esa persona y se le diga, oye, has puesto esto, si lo vuelves a poner, te vamos a sancionar. Estamos siempre con la amenaza de la sanción. La ordenanza está y está para cumplirla. Y el primero que tiene que cumplirla es el ayuntamiento. Y sin ir más lejos, te pongo un ejemplo, el tema de las terrazas, que no viene ahora el tema, pero bueno. Eso, haremos otro debate. Es un ejemplo simplemente, es un ejemplo. Entonces, hay que cumplir las ordenanzas, sí, pero vamos a ser un poquito flexibles. Pero mira, al final el problema en este país, de los pireneos para abajo, lo veo en todo el país, es que si no tocas el bolsillo del ciudadano, no se entera. Entonces, desgraciadamente, no debería ser así. Yo no soy de los que me tienes que cobrar o me tienes que multar y tal. Pero hasta que no le tocas el bolsillo, o no le hieres ahí y dices, te va a costar, ya no pones. Entonces, al final, es una cuestión de educación y normativa. Eso te voy a decir, es que es una cuestión de educación. O sea, al final es una cuestión de educación. Es cuestión de educación. Es como cuando, y como tú decías, el tema de las terrazas es otro tema, es como cuando se empezó con, bueno, con los perros. Oye, no, perros sueltos, no sé qué. Mira, señor, un día sí, al día siguiente, multa, ya está, denuncia. Y luego los lloros y los problemas. Pero en este caso, es algo parecido. Yo, a ver, pienso que igual, a la primera, no hay que denunciarlo. O sea, no es coger... Y he puesto ahí un papelito porque busco trabajo, efectivamente, son más de los momentos y cada uno se busca la vida como puede. ¿Cómo? Pues en la farola que todo Dios llama la atención un papel blanco. Oye, ahí va, ¿qué pone? Y va si lo miras. Bueno, vale, pues igual hay que llamarle la atención. Oye, mire, la próxima vez no lo haga porque esto es tanto. Son 700, son 800, son 1.000, lo que sea. Y lo que tú comentas, oye, al final tocó el bolsillo, oye, no voy a poner. Oiga, hay sitios para ponerlo. Entonces, es lo que yo digo, hay que buscar sitios para ponerlo. Hay que poner paneles grandes en condiciones y en los sitios de paso. Y ya digo, y a las paradas de los autobuses son puntos donde mueve mucha gente y donde el que más al que menos ve algo y lo ve. Claro, si lo pones en una calle ahí en la mitad del costado, no te enteras. Eso es así. Pero creo, además, que no solo ponerlos. Habría que publicitarlos. Y decir, va a haber uno entre la parada de Aguirre y Aguirre, va a haber uno entre tal... O sea, exactamente, y que hubiese... Yo pondría en todas las paradas de autobuses. Por ejemplo. Tal cual, un panel justo al lado de la parada. Si es que, no sé, tampoco creo que sea... No sé. Es difícil, ¿no? Eso es. De hecho, antes las paradas de autobuses eran casi el sitio donde se publicitaba... Era bastante permisivo y era el único sitio donde se podía poner. Eran otro tipo de marquesinas o incluso directamente no había marquesinas. Era útil, es que todo el mundo lo leía. Entonces, yo... O sea, es que podemos ser más... O sea, está todo inventado. Y podemos ser muy listos o podemos ser muy tontos. Al final, yo lo que no entiendo es por qué somos tan tontos, ¿no? De poner... Me lo pongo aquí porque... Porque así... Porque me viene bien. Luego eso cuesta dinero. Entonces, yo insisto, un problema de educación cívica, de cómo tienen que ser los carteles, bajo la ordenanza, y decir, oye, pues mira, tengo una suerte que en vez de 35 me van a poner 60 paneles y van a ser un poco más grandes, por ejemplo. Y están en tal sitio, o un plano de carteles, o en cada parada de autobús, decir, que es muy fácil además... Yo me he visto en la situación de poner carteles y decir, voy a poner, de repente ir a la parada de autobús, lo primero que pensé, es parada de autobús, y ves y te pone que van a multarle a la empresa. Y yo, manda narices, o sea, ¿y dónde lo pongo? Sin embargo, si tienes el panel al lado, ya lo puedes. Que ir a las tiendas a preguntar, después ponen la puesta en el cristal, no sé qué, tal, pues que había, yo solo conozco un panel, en el paseo Colón y está, o sea, no conozco más. No, no hay mucho, o sea. Entonces dices, y digo, joe, y te encuentras con 50 carteles y dices, ¿dónde los pongo? En la página web del ayuntamiento, en irun.org, está el listado de las... Pero igual tienes 50 carteles y dices, ¿dónde los pongo? No. Te quedo que están puestos los dos de Artía, que los han quitado. A ver, igual están, igual la página, de acuerdo, pero igual no está actualizada. Yo te voy a decir, hay que dar una vuelta y a ver cuántos hay, porque seguramente los 35 yo no sé dónde estarán, sinceramente. Pero yo partiendo de un barrio que hay uno, pues no... Está claro, yo me he traído el listado de los sitios donde están y está claro que, por ejemplo, en zonas como Arbes, en el Azucayt y otra en Palmera, Montero, pues el Azucayt sí sé dónde está, el de Palmera, Montero no sé dónde está. Y bueno, zonas como, por ejemplo, pues no sé, Anaca, en Cucha y en Puyana, en Plaza de Embajador y Pedro Aristegui. O sea, yo creo que son zonas bastante grandes como para tener esos dos cartelitos, ¿no? Efectivamente. Entonces, o sea, y claro, y luego es otra, si hay un panel para poner los carteles, tú vas a anunciar algo que te interesa un tiempo, pero que al final digas, mira, oye, pues una semana, 15 días, lo que no vas a hacer es poner uno, el otro viene, te tapa el tuyo encima, ¿por qué le gusta más? Porque eso es lo que ha pasado en más de un momento. Es un cartel y de repente uno que te ha tapado la mitad. Digo, Juan, pues yo recuerdo uno, en Pinto Berrota, y ese lo ves, y cada vez que le pones algo, al día siguiente ves que otro te ha puesto encima. Entonces, eso debía estar arreglado de alguna manera. Y yo no sé si dentro de la ordenanza o no, pero tú pones algo, oye, mira, tengo 10 días, 15 días, oye, o es la semana cultural o el descenso de Vidasoa. Lo pondrás una semana antes, pasa el descenso, como ya sabes dónde has puesto, vas oye, das la voltecita, los mismos que te has puesto los quitas, y queda el panel libre para que otros lo hagan. Yo te puedo decir que en este momento hay, en el barrio Artía, te puedo decir, 20 carteles a 3 pegados en sitios, que es el juzgado de guardia, efectivamente, con celo, no el celo pequeño, el celo de precinto, bien pegado, y encima cruzado por la mitad para que si se moja, no se lo quite, y no vaya a decir la empresa porque, vale, ¿eh? No, vamos a hacer publicidad, no sé. Luego hay otra cosa que también yo quería comentar, que nos ha pasado la semana pasada. Salimos a poner carteles, a la tarde, 7 de la tarde, pues a la mañana, a las 8 de la mañana, no había ninguno. Puestos en los carteles, ¿eh? Y pasar con el coche al ver, uy, qué raro. Pero, o sea, no es que lo hayan quitado, que veas que se ha roto, no. El panel, limpio. Sigues bajando y dices, bueno, voy a bajar la avenida Navarra. Y sigues bajando y dices, uy, pues tampoco hay. Llegas al ambulatorio de Don Boa, uy, tampoco hay. Y empiezas a decir, bueno, ¿y aquí qué pasa? Es otro problema de civismo. O sea, según lo que nos gusta o no nos gusta, lo quito o lo dejo. Entonces, al final, es el mismo problema de siempre. O sea, todo empieza por E. Todo. Todo, ¿eh? Hagamos el debate que hagamos, empieza por E. Entonces, yo por eso digo, si hay una ordenanza, si hay una normativa, si tenemos los paneles, que serán mayores o menores, si tenemos todo, vamos a actuar en consecuencia. Pero no. Tú pones el cartel y como no me guste, mañana te lo quito. Pero te lo quito yo. O sea, te lo quita el de turno. Y dices, pero bueno, ¿en qué país vivimos? Pero es eso un exceso de celo en mantener los paneles limpios. Porque no es normal que te quiten todos los carteles. Entonces, hombre, yo no sé quién los ha quitado, pero me deja un poco, dices, hombre. Espero que sea normal, que lo quite el tonto de turno, ¿eh? Que me perdonen los tontos, ¿eh? Que lo quite el tonto de turno. Yo no quiero pensar, yo nunca pensaré mal, ¿eh? De que la limpieza llega a que tú pones una cosa y la quitan al día. No quiero pensarlo. A ver, tú en el panel tú puedes tener los números, o sea, digo yo, ¿eh? O sea, eso es organización, sin más, como una tienda en sí mismo. Tú puedes tener, cada panel tiene un número y en un aparato electrónico, en una lista, en un papel o lo que sea, en cada panel qué cosas hayan anunciadas. Puedes hacer una lista. Tú puedes ir haciendo una lista manualmente. Lo que lleva más de una semana, lo quitas. Lo que no, lo dejas, o cosas así. Digo yo, no sé. Es muy fácil. Una ordenanza, como decíamos. Es hacer un inventario. Es hacer un inventario de lo que se anuncia. ¿Y cuánto tiempo lleva? O sea... Bueno, pues la compi... Es difícil. Una cosita. La compi Judith... Inventario semanal. Nuestra compi Judith ha querido salir a la calle a preguntar sobre esto y esto es lo que han opinado los irneses. Dentro vídeo. Bueno, ya hemos conocido vuestra opinión, así que ahora vamos a salir a la calle para ver qué opina la gente. A ver si deberíamos colocar más paneles para colocar carteles. Hombre, pocos... La verdad que muchos no se ven, pero si los cuidarían y pondrían unos pocos más, daño no hace a nadie. Sí, sí. Yo pienso que sí. Podría haber más. Hombre, tenían que ser unos carteles un poco más elegantes, porque eso es una puta puchicarra, digo yo, ¿eh? Unos carteles un poquito mayores para poder poner la propaganda cuando vienen las elecciones y cuando hay conciertos y eso para poner, digo yo, pero eso no... Eso nada. Una puchicarra. Que están bien. No sé, para que ponga la gente en algún sitio tienen que ponerlo, pues ahí está controlado y me parece bien. ¿Y cree que deberían de poner más? Que hay pocos. Sí, muchos no veo que haya. Está bien, no manchan la ciudad. ¿Y cree que hay pocos que se deberían de poner más? No, yo creo que es suficiente. En puntos concretos de la ciudad es suficiente. Hombre, pues que si se utilizaran estaría muy bien, la verdad, porque así no manchábamos fachadas o otro tipo de cosas, pero ya ves cómo están. Yo creo que la gente en el fondo no los respeta mucho, ¿no? Los arrancan y hacen la faena. Pones tú uno y te quita y pone el siguiente. Pero bueno, estarían bien. ¿Y cree que hay suficientes o se deberían de poner más? Quizás un poco insuficientes y a veces no están muy a la vista, porque, por ejemplo, bajas la avenida Navarra y te encuentras uno o así, quizás unos cuantos más estaría bien. ¿Qué opinas sobre colgar ahí la publicidad? A ver, a mí daño no me hace ninguno, no pienso que haga ningún daño a nadie colgar publicidad y hay gente que yo sí he solido ver mirar en los paneles, sí, porque en Santiago concretamente hay uno y he solido ver a gente mirando. Mejor que no en las paradas o en la fachada, hombre, siempre se ahorra un dinero al pueblo porque empiezas a pintar y a poner carteles en la fachada y lo que hacemos es pagar los contribuyentes porque el alcalde después te pasa la factura, sí, hombre. Pues una mierda todo. ¿Y cree que se deberían de poner más, que hay muy pocos? Pero de otra clase, no de eso, de otra clase. Gracias. En Irún necesitamos más paneles para colocar los carteles y luego la gente que no los coloca en sus sitios tener cuidadito que dentro de poco os llegará una multa. Así que hasta el siguiente programa de Chingu Dial Habla. ¡Gracias!